Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con nuevo peco, lento y feliz. No puedo gritarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Sí, sí. Tengo a ver los ojos que tengo, vengo a ver que tan lindo se están. Al mirarlos tan lindos y bellos, nunca, nunca los sé de olvidar, nunca, nunca los sé de olvidar. Negros ojos, heridas, mestañas, que le besen a todo mi amor. No por ello daría si pudiera, alma, vida y también corazón, alma, vida y también corazón. Para el hombre se hicieron las penas, para el hombre se hizo el padecer. Al hombre se hicieron cadenas, cuando quiere a una linda mujer, cuando quiere a una linda mujer. Mi amor, me despido llorando, salve a Dios, sin que volvería a ver. Yo no pierdo la dulce esperanza, estrechar de mis brazos, mujer, estrechar de mis brazos, mujer. ¡Gracias!